No sé ustedes, pero a mí me encanta la selección de personajes que hizo James Gunn para la película de The Suicide Squad o en español El Escuadrón Suicida, que es diferente a Escuadrón Suicida, que fue la otra película que no vamos a hablar de eso. Pero bueno, uno de los personajes seleccionados que a mí me encantó es el personaje de John Cena, el Peacemaker. Y sobre todo porque creo que no habría ningún otro actor que podría haberlo hecho tan bien como John Cena, vistiendo el traje original de los cómics, específicamente el casco. Así que en este video les mostraré el proceso completo para poder hacer el casco de Peacemaker. Soy ZK y esto es ZK Cosplay. Vamos a comenzar con las plantillas. Para esto vamos a ocupar una cabeza de maniquí, ya sea una hecha a su medida o una de unicel. Cualquiera de ellas les puede servir. O si lo prefieren, pueden encontrar las plantillas en nuestro sitio web. Primero le agregamos el volumen que queremos que tengan las cejas, utilizando un poco de papel de baño enroscado y pegándolo con un poco de cinta. Agregamos otra capa para que tenga la altura necesaria. Y también agregamos otro trozo en la nariz. Ahora lo vamos a envolver en una bolsa de plástico y la vamos a ajustar muy bien para que mantenga la forma. Nuevamente con cinta pegamos todo alrededor de la cabeza a la altura del cuello y marcamos la línea media de la cabeza porque solamente vamos a hacer la mitad del patrón. Ya bien definida la mitad, comenzamos a cubrirla con cinta de ducto. Cortamos pequeños trozos y los pegamos poco a poco para que se cubra completamente. En la parte de la ceja asegúrate de que se genere el volumen que estamos buscando. Y utiliza pequeños trozos para poder ir llenando los demás espacios. En las partes como la nariz y los ojos es más fácil hacerlo con pequeños trozos para definir mejor los huecos. Ahora tomamos una imagen de referencia del casco y comenzamos trazando la línea media de la cabeza. Y luego la línea base del casco la cual llega a la nariz. Identificamos a dónde llegará el corte de la nariz y las puntas que sobresalen en los cachetes. También marcamos dónde se cortará el globo ocular. La línea que va de la frente a la nuca. Y todo el borde de la parte de abajo. Después de eso marcamos dónde queremos que vaya la diadema que va alrededor del casco. Ahora liberamos la cabeza con un cúter. Y cortamos toda la cinta con las líneas que hemos marcado. Con esto vamos a construir los patrones. Ahora seguimos cortando en las partes donde serán las líneas más notorias. Como la línea de la cabeza y el globo ocular. El objetivo es que el patrón sea lo más plano posible. Para esto agregamos pequeños cortes que van a abrir el patrón en V. Haciendo que todas las partes redondas queden planas. En la parte superior había considerado cortar estas líneas en la parte media. Pero creo que va a funcionar mejor si hacemos estos cortes en la parte inferior. Hacemos esto mismo en los laterales de la máscara. Así como en la ceja. Yo ya he convertido estos patrones en formato digital para ustedes. Así que si quieren ahorrarse un poco de tiempo pueden encontrarlos en nuestro sitio web. Ahora vamos a trazar todos estos patrones en la goma eva. Estoy utilizando goma eva de 4 milímetros. Pero ustedes pueden utilizar de 4, 6 e inclusive 8 milímetros. Y yo utilizo una tiza para poder pasarlos. Esto porque la tiza se borra con el tiempo. Pero me da el tiempo suficiente para poder armar todo el casco. Ahora trazamos y recortamos el símbolo de la libertad que irá en la frente. Esta es la única parte que será con foamy de 2 milímetros. Cortamos todas las demás piezas del casco. Y recuerda que debes de cortar 2 piezas de cada uno porque hicimos la plantilla de solo un lado de la cabeza. En la parte de la nariz hice un corte en diagonal porque pensé que esto nos serviría para poder hacer la forma de la frente. Sin embargo después lo modifico y lo corrijo en el patrón. Así que el patrón que ustedes tendrán al final ya está corregido y listo para que ustedes lo puedan utilizar. Seguimos cortando cada una de las pinzas lo cual va a hacer que tenga esta curvatura que estamos buscando. Y aquí pueden ver a qué me refiero con lo que quería hacer con la nariz. Al pegar ambas caras iba a hacer esta forma curveada. Ya que tenemos todas las piezas cortadas ahora es momento de curvearlas con calor. Esto hace que sea mucho más fácil poder unirlas. Puedes utilizar una pelota o cualquier elemento redondo para poder darle la curva. Ya con todas las piezas redondeadas ahora comenzaremos a pegarlas. Se puede utilizar varios pegamentos, en este caso voy a utilizar pegamento instantáneo. Comenzamos con la parte de las pinzas para poder tener las piezas completas. Agregamos el pegamento, unimos y esperamos a que seque. Y ya está lista la parte superior de la cabeza. Ahora vamos con el lateral. Cerramos nuevamente las pinzas, agregamos pegamento, unimos, secamos. Y también lo hacemos con la parte de la ceja. Y ahora vamos a unir las dos piezas del casco. La parte superior y la parte lateral. Para eso sigo utilizando pegamento instantáneo. Pero en esta ocasión no los voy a pegar exactamente igual. Sino que la parte superior va a estar desfasada por un milímetro. Esto le va a dar esa variación de volúmenes que estamos buscando. Replicamos todo exactamente igual en el otro lado del casco. Y ahora que ya tenemos dos mitades exactamente iguales pero inversas. Las podemos unir. Como les dije también pueden utilizar pegamento de contacto. Este se aplica en cada una de las caras. Se deja secar 5 minutos. Y entonces al unirlos se pega correctamente. Sin embargo el mío estaba un poco seco y ya no estaba aplicándose correctamente. Ya que está pegado el casco ahora veo que hay algunos detalles que no me terminan de convencer. Pero antes de seguir meto la cabeza nuevamente del maniquí. Y le aplico calor para que la goma eva se relaje y se redondee aún más. En esta sección es cuando volví a modificar la parte de la nariz. Le quité ese corte en diagonal e hice que se pegara en la cara de la goma eva en lugar de en el borde. Y aquí también olvidé hacer un pequeño corte que es muy importante. El corte de la ceja. Tal vez no pueden ver exactamente como lo hice pero es un corte que no es muy profundo. Al hacer este corte no tan profundo y al rellenarlo con silicón. Pueden ver como es que hace este tipo de líneas que estamos buscando. Ya que están marcadas las líneas, como utilizamos silicón caliente pueden suavizar un poco el contraste de estas líneas con la pistola de calor. Y ahora con cualquier herramienta redondeada, este en especial es una baqueta de xilófono de juguete, presiona desde el interior en la parte de las cejas para ir dándoles esta forma redondeada. Esta es la ventaja de la goma eva. Como es un termoplástico, le podemos dar la forma que querramos con el calor. Aquí les muestro otro detalle que agregué para poder ajustar la parte de la nariz. Le puse dos pequeños triángulos para poder conectar correctamente la parte de las cejas con la nariz y darle aún más estabilidad. Y como les decía antes, no me terminaba de convencer la línea que bajaba de la nariz hacia los pómulos, así que vamos a corregirla tanto en la máscara como en los patrones. Primero vamos a cortar toda la línea inferior para darle el mismo efecto de volumen que la parte superior. Y ahora retiramos el exceso de la línea que va de la nariz hacia el pómulo. Con la pieza que corté hice el nuevo patrón para la parte inferior del casco, para que pueda quedar justo a la medida. Y comenzamos pegándola desde los pómulos. Recuerda que esto va desfasado un milímetro hacia afuera para que tenga este volumen. Utilizamos pegamento instantáneo y vamos pegando poco a poco cada una de las secciones. No agregues el pegamento todo a la vez porque se secará demasiado rápido y no te dará tiempo de pegarlo. Ya que hemos colocado todo el borde inferior, ahora es momento de identificar exactamente dónde queremos que vaya la diadema que rodea la cabeza. Y de aquí mismo tomé la medida para poder saber exactamente cuánta goma eva iba a necesitar. Comencé utilizando goma eva de 4 milímetros y la empecé a moldear para darle la curvatura, tratando de ahorrarme un poco de material. Hice dos arcos y una parte media. Sin embargo, al momento de empezar a pegarla, realmente no me terminó de convencer cómo es que se veía. Traté de arreglarlo agregando estos espaciadores para darle mayor firmeza. Como pueden ver, no me gustan estas arrugas que se formaron, así que terminé quitando esta parte y volviéndola a hacer. Sin embargo, con la pieza que corté, pude sacar los patrones para la nueva diadema. Esta vez utilizando goma eva de 8 milímetros, aunque tal vez con goma eva de 6 milímetros sería suficiente. Corté dos arcos y una cara lateral. Y para que pudieran ajustar mejor, les hice un corte en ángulo en todos los bordes exteriores. A la parte media le corté en ambos lados. Y ahora sí comenzamos a unir cada una de las piezas de la diadema. Utilizamos pegamento instantáneo y rodeamos toda la parte de la diadema. Ya que has pegado la primera cara, aplicamos silicón caliente en todo el interior para darle aún más firmeza. Para que la otra cara te quede simétrica, comenzamos pegando desde el centro y de ahí bajamos a los lados. Y nuevamente reforzamos con silicón caliente. Y lo presentamos al casco para que veas cómo va a ir quedando. La diadema va a forzar la forma del casco para que pueda tener la forma exactamente como tú puedes verlo en la pantalla. Nuevamente comenzamos pegando desde el centro. Y avanzamos hacia los lados empujando las piezas para que puedan conectarse correctamente. En la plantilla que les doy les debe de sobrar un poco de material, el cual vamos a cortar después de haberlo pegado. Y ahora abrimos un hueco en la cara que quedó dentro de la diadema que va a ser para los oídos. Entonces es el momento de utilizar la herramienta rotatoria para ir suavizando todas las uniones y dándole un bisel interno a todos los bordes. Esto le quitará un poco esa sensación super gruesa de la goma eva y parecerá un poco más delgada pero mantendrá la firmeza. Así como también ocultará algunas de las uniones. Ahora utilizando una navaja utilitaria cortamos un bisel en todos los bordes exteriores de la diadema. Esto lo podrías hacer con la herramienta rotatoria pero el cortarlo con la navaja utilitaria te ahorra mucho polvo. Y ahora sí lo terminamos de detallar con la herramienta rotatoria. Vamos a agregar algunos cortes poco profundos que van a rodear toda la diadema. Los cuales al aplicarles calor se van a expandir tal y como los tiene el casco original. Si alguna parte quedó un poco burda o te gustaría poder rellenarla. Si el hueco es muy grande te recomiendo utilizar foamy moldeable para cubrir esos huecos. Y si son huecos más pequeños puedes utilizar kick seal. Que es un sellador de cocina de silicón a base agua. Puedes suavizar la transición entre la goma eva y estos materiales utilizando un poco de agua. Y ya que hemos detallado todas estas partes es el momento de colocar el símbolo de la libertad. Comenzamos pegando el pentágono invertido desde la punta inferior para asegurarnos que esté centrado. Y luego la parte superior con suavidad. Ahora ubicamos donde quedará la paloma. Pegamos una parte y luego esta nos servirá de guía para pegar lo demás. Sellamos con calor y vamos a moldear la parte de las sienes que es la última parte que nos toca moldear. En este caso estoy utilizando un foco led fundido porque su plástico está hecho para aguantar temperaturas altas. Lo pinté utilizando pintura de esmalte cromado en spray. Y le di unas 3 o 4 capas ligeras. Y ya está listo. Definitivamente este casco va a atraer muchísimo las miradas en las próximas convenciones, películas, Halloween, a donde quiera que quieras llevarlo. Y si te ha gustado este video, en este canal te damos las bases del conocimiento que necesitas para que tú puedas hacer el cosplay que tú quieras. Así que no olvides suscribirte. Y puedes comenzar aquí, en esta guía de cosplay de inicio a fin. O aquí abajo donde puedes encontrar algún video que sea interesante para ti. Soy ZK y nos vemos en el próximo video.